¿Cómo afecta al coche el front wind, el side wind y el aire polaco? A ver, me encantan las preguntas técnicas porque... Muy bien. Muy bien. Por Detroit. Por atrás. El back wind. Todas estas preguntas técnicas a mí me gustan mucho porque todos los fans están aprendiendo con nosotros. Aquí siempre usamos nuestro Fórmula 1 de Ayrton Senna, no es el de Prost-T, ahí dice Senna. ¿Lo viste? No, aclaro, era el rápido. Tiene el número uno, por cierto. Ah, Prost también tuvo alguno. También, pero se lo quito Senna. Pero bueno, otras más un capítulo de Senna Prost-T. Bueno, el punto es que estos temas de aerodinámica es muy sencillo. Voy a usar un poquito de anglicismos que la gente es como se utiliza. El aire de frente se llama front wing, el trasero se le dice tail wind y side wind obviamente es lateral. Lo que sucede es que hay pistas donde, sobre todo las que están cercanas a nivel del mar, donde hay mucho cambio de la dirección del viento y puede tener un impacto en el balance del auto. Si tú tuviste tus prácticas con cierta carga aerodinámica, con cierto balance y de repente te cambia la dirección del viento, digamos que antes tenías tail wind, o sea, viento de atrás, lo que sucede es que el auto te va a empujar de frente llegando a la primera curva. Cuando el viento cambia dirección y te queda opuesta, pasa lo inverso y puedes tener más agarre en la parte frontal porque le pega más aire al alerón delantero. Entonces, a veces tienes que estar casando con eso, pero luego si le das, continúas la vuelta, pasa lo inversamente proporcional en la recta que viene de regreso, dependiendo en qué circuito estés. También tiene un efecto en la velocidad tope. O sea, si tú de repente en el circuito de Las Vegas estabas llegando a 350 kilómetros por hora al final de la recta y de repente te cambia la dirección del viento, a lo mejor tu velocidad tope puede bajar hasta 10 kilómetros por hora. Entonces, tienes que cambiar ahí. Y también el punto de frenada, ¿no? Te cambia. Sí, tu punto de frenada también. Si llegas 10 kilómetros más rápido, pues tienes que a lo mejor frenar un poquito antes. Entonces, básicamente, eso es como afecta el aire por... ¿Cómo dijiste? El aire polaco. El aire polaco.